Hola compañeros y televidentes, muy buenas, pues según las autoridades, ellos tienen como hipótesis principal precisamente lo que ustedes habían expresado, un hurto. Según las autoridades, esta mujer de 35 años de edad, identificada como Sandra García Villamizar, pues iba a recoger a su hija de seis meses cuando fue interceptada por tres hombres que se movilizaban en vehículos venezolanos para hurtarle su vehículo cuando le propinaron un disparo. Tenemos lamentable homicidio de una docente de universidad, fisioterapeuta, esta persona iba llegando a la casa de una familiar a recoger a su hija y en el momento la abordaron tres sujetos, uno de ellos al parecer intentó hurtarle la moto y otro de ellos la impactó. Estas personas emprendieron la huida, en este momento estamos articulando los esfuerzos con fiscalía y policía judicial para hacer un equipo interdisciplinario y poder dar los resultados de capturas. Esta docente pues laboraba como coordinadora y hace poco había concursado en lo que tiene que ver con este proceso por parte del magisterio y ya tenía asignado algunas materias para dictar. También era docente de una de las universidades de esa capital. El sindicato y también sus amigas rechazaron este lamentable hecho. De mi gran, gran amiga, cachetes le decíamos, Sandrita, para otras, para nosotras era cachetes. Una persona súper radiante, con una sonrisa súper espectacular, comprometida con el trabajo, forzándose por brindarle a sus hijas una estabilidad, por salir adelante sola. Era madre soltera, sola, acaba de ser nombrada por el ministerio. Y no, esto es un golpe duro, todavía no lo creemos. Nuestro rechazo a la violencia, la que es víctima de la ciudad de Cúcuta, lamentablemente nos ha tocado más de mil maestros muertos en Colombia en los últimos años por la violencia. Y ahorita le corresponde a Sandra, en menos de un mes, el segundo maestro asesinado por las manos de los violentos. Las autoridades en este momento abrieron una recompensa de cerca de 15 millones de pesos con el fin de poder dar con los autores materiales de este hecho. También se ha reforzado la seguridad en algunas zonas del área metropolitana con el fin de devolver la seguridad y la perspectiva de seguridad aquí en la capital. Nosotros estaremos pendientes de esta información. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.